El sildenafil es de los medicamentos más utilizados para mejorar las erecciones. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué sucede en nuestro cuerpo cuando tomamos la pastilla azul? El viagra, ¿es adictivo? ¿Puedo tomarlo con alcohol? Hoy te voy a revelar qué sucede cuando tomamos sildenafilo. Pero no solo eso, también voy a contarte cómo funciona, cuánto dura su efecto, que otras alternativas existen, por ejemplo el tabelafilo, y lo más importante, sus efectos adversos y complicaciones. Quédate hasta el final porque seguro hay detalles que van a sorprenderte. Y recordá que esto es un video informativo y todo medicamento debe ser indicado por un profesional. No te automediques. Ahora sí, vamos. El sildenafil, pastilla azul o también llamado viagra por su nombre comercial, actúa mejorando la llegada de sangre a nivel del pene y así mejorando la erección. Esto lo hace al inhibir la enzima fosfodiesterasa 5, como te voy a explicar en un rato. Su dosis habitual es de 50 miligramos, aunque se puede indicar entre 25 y 100 miligramos dependiendo el caso. Una vez ingerido, se absorbe en el estómago tardando más o menos entre 30 y 60 minutos en tener efecto. O sea, su efecto es casi inmediato. Y su vida media, más o menos, es entre 4 y 6 horas aproximadamente. Pero esperá, esto no significa que todo varón que tome sildenafil va a tener una erección de 4 horas, ya que sin estimulación el sildenafil no puede producir efecto. De la misma forma, y como veremos más adelante, hay ciertos factores que pueden disminuir el efecto del sildenafil. Así, como muchos varones pueden no tener el beneficio buscado dependiendo sus patologías de base. Un ejemplo son varones que pierden la erección porque se ponen muy ansiosos, o quizás hombres un poco más grandes que tienen enfermedad vascular muy severa con estrechamiento de los vasos muy grave. Como veremos más adelante del video. Veamos ahora cómo actúa el sildenafil. Este medicamento inhibe la enzima fosfodiesterasa 5, que es la responsable de degradar el GMP cíclico, que es la sustancia que se encarga de relajar la musculatura del cuerpo cavernoso permitiéndose la entrada de sangre. Muy complejo. Te lo voy a explicar un poquito más fácil. Los nervios que llegan al pene van a emitir estímulos que se encargan de producir el óxido nítrico. El óxido nítrico va a ser el responsable de la generación del GMP cíclico. Y el GMP cíclico produce un aumento en la llegada de sangre a nivel de los cuerpos cavernosos del pene. Justamente el GMP cíclico no puede hacer su efecto de forma indefinida, porque si no tendríamos una erección muy prolongada, que si ya fuiste a leer los comentarios seguramente ya sabes cómo se llama esa enfermedad. Y es ahí donde interviene la fosfodiesterasa 5. La fosfodiesterasa 5 es la encargada de degradar, es decir, de eliminar el GMP cíclico para que de esa forma se reduzca la llegada de sangre a nivel de los cuerpos cavernosos y se pierda la erección, lo que es normal. Por lo tanto, al tomar sildenafil e inhibir la fosfodiesterasa 5, aumentamos de vuelta los niveles de GMP cíclico, produciendo así una mejor llegada de sangre. Es decir, va a existir más cantidad de GMP cíclico porque no se degrada. Pero cuidado, préstame mucha atención, el Viagra no produce una erección por sí solo, sino que necesitamos sí o sí un estímulo. O sea, si un hombre toma una pastilla de sildenafil y se va al cine, probablemente no va a tener una erección mientras está viendo la película. O sea, depende de qué película. Pero si no tiene un estímulo adecuado, no va a estar todo el día con el pene recto, por suerte. Ahora que no entendés cómo actúa el sildenafil, veamos cómo es que lo usamos. La dosis inicial recomendada en la mayoría de los casos es de 50 miligramos. Aunque, en algunos varones que tienen muy buena respuesta, podemos bajarla a 25. Así como en algunos hombres que no tienen tan buena respuesta, podemos pasar a una dosis de 100 o evaluar otro tipo de tratamiento. No existe contraindicación para tomar el sildenafil junto con las comidas. Pero, prestarme mucha atención, el consumo de sildenafil junto con comidas muy grasas disminuye la absorción de mismo y, por lo tanto, el efecto puede ser mucho menor. Es por eso que recomendamos tomar sildenafil dos horas más o menos alejado de las comidas, con el estómago vacío. Una vez que lo consumimos y se absorbe, la duración del efecto va a ser entre 4 y 6 horas, por lo que, dicho de otra forma, es como tener un aliado secreto durante este tiempo que va a estimular y ayudarnos para tener mejor erección. Pero no en todos los casos. Hay dos indicaciones específicas para el uso de sildenafil, que como ya hablamos mucho, la primera es la difunción eréctil orgánica, principalmente de causa vascular. El tabaquismo, la hipertensión, diabetes, problemas de lípidos no controlados, así como el sedentarismo, generan un estrechamiento de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, entre esos los del pene. Cuando nosotros consumimos el sildenafil, el flujo de sangre va a aumentar, permitiendo así la llegada de más sangre y más erección. La segunda indicación es la hipertensión pulmonar, que hasta ahora no hablamos nada de eso. Y lo más curioso es que el uso del sildenafil en difunción eréctil se descubre cuando estudiando pacientes con hipertensión pulmonar, vieron que estos tenían una respuesta a la erección mucho mejor. Serendipia. Hasta acá todo parece perfecto, pero tenemos que entender que hay efectos adversos y contraindicaciones. Pacientes que toman nitratos por problemas del corazón tienen contraindicado el uso del sildenafil. Por ejemplo, pacientes que tienen una patología vascular del corazón, que están tomando nitratos y administran sildenafil, van a tener una caída muy brusca de la tensión arterial con los riesgos que eso conlleva. Tampoco está recomendado el uso de Viagra en pacientes que tienen hipersensibilidad o alergia a esta droga o alguno de sus componentes. Pacientes que han tenido un infarto o patología vascular en los últimos meses, deben ser evaluados con mucha precaución antes de indicar este tratamiento. De hecho, un infarto reciente es contraindicación de uso del sildenafil. Ten en cuenta también que la actividad sexual es una actividad física muy intensa, por lo que varones que hace mucho tiempo que no tienen relaciones sexuales por falta de erección y repentinamente al tomarse el sildenafil la recuperan, deben tener precaución de ir tranquilos. Esto no siempre se explica así, pero hay que ir tranquilos porque si es sedentario, tiene antecedentes de enfermedades no controladas, etc. Y de repente está muy contento y se pone muy ansioso y tiene una muy buena erección, esa actividad vigorosa es una exigencia muy importante para nuestro corazón y el cuerpo, por lo que mucha precaución con eso también. Y como seguramente ya viste en los comentarios, personas que están consultando sobre los efectos adversos y como un premio a permanecer conectado en este video, te voy a detallar cuáles son los efectos adversos de esta medicación. Los más comunes, afortunadamente, tienen poca gravedad. Y entre ellos tenemos dolor de cabeza, congestión nasal, rubor, enrojecimiento, dispepsia, así como algún tipo de alteración visual. Generalmente son síntomas leves y ceden al suspender el tratamiento, pero siempre avísale a tu médico. En casos muy raros puede haber una pérdida repentina de la audición o de la vista. Eso sí, debe ser una urgencia y hay que acudir a una guardia. Personas que tienen enfermedad en el hígado o enfermedad renal especialmente grave, deben tener precaución y generalmente se usan dosis mucho más chiquitas. O en algunos casos es mejor no usarlo. Y seguro hasta acá te estás imaginando que un efecto adverso que puede existir es el preapismo. Justamente esta erección prolongada en el tiempo de más de 4 horas puede ocurrir tras la administración de siedenafil. Es poco frecuente, pero si ocurre, hay que drenarlo y tratarlo. Porque si no puede haber una disfunción eréctil severa e irreversible. Dolores musculares, anorgasmia o incluso dificultad para eyacular, así como erupciones cutáneas, son efectos adversos muy raros, pero que cada tanto los podemos ver. Y no solo tenemos que conocer los efectos adversos del siedenafil, sino también las interacciones con otros fármacos. Ya te hablé recién de los nitratos, que hay que prestar mucha atención y está contraindicado, pero es algo mucho más frecuente. De hecho diría que es la medicación más usada en neurología, que es la tamsulosina. Quizás ya lo viste en otro video, pero la tamsulosina la usamos en varones que tienen problemas por agrandamiento prostático porque ayuda a orinar mejor. Uno de los efectos adversos es la caída de la tensión arterial. Cuando administramos siedenafil junto con tamsulosina, debemos prestar mucha atención porque puede existir una caída de la presión que puede ser grave o incluso predisponer a caídas. Otros medicamentos como antivirales o ciertos fármacos para la presión arterial pueden tener también este efecto adverso. Por lo que es importante que evaluemos la medicación que toma nuestro paciente antes de indicar el siedenafil. Una de las preguntas que todos me hacen es, ¿pueden los chicos jóvenes tomar siedenafil? La respuesta es, depende. Varones que han tenido un traumatismo de pelvis con fractura, algunas cirugías urológicas severas, pueden tener una pérdida de erección que va a mejorar con el siedenafil. Pero realmente la gran parte de los casos de disfunción eréctil en jóvenes se debe a ansiedad o problemas psicógenos, incluyendo por ejemplo problemas de pareja. Por lo que si toman siedenafil pueden o no mejorar la erección. Pero cuidado, esto puede traer dependencia como te voy a explicar en un ratito. Por lo que mucha precaución a la hora de indicar siedenafil en jóvenes. Además, tengamos en cuenta que el alcohol o marihuana, que es muy frecuente en este grupo etario, puede disminuir el efecto de la medicación. En sí el alcohol no está contraindicado con el siedenafil, o al menos eso pone el laboratorio en su prospecto, pero tengamos en cuenta que el alcohol produce una disminución de la erección. Es decir, empeora la llegada de sangre. De la misma forma, el fumar marihuana disminuye el flujo sanguíneo a nivel del pene. Por lo tanto, si por un lado están tomando alcohol o marihuana, y por el otro tomarse siedenafil, claramente estamos haciendo efectos opuestos. Y otro de los grandes miedos con esta medicación es si produce adicción. La respuesta es que no produce adicción, pero puede generar dependencia. Veo muy a menudo chicos jóvenes que se automedican o consiguen siedenafil por algún lado, y como estaban nerviosos tomaron siedenafil, mejoraron quizás su erección, luego de eso tienen mucho miedo de tener un encuentro sexual sin tomar la pastilla. Y así es que la vuelven a tomar. Y en muchas ocasiones pasan meses, incluso años, tomando siedenafil antes de tener relaciones, porque tienen mucho miedo de fracasar. Y cuando queremos acordar, todavía vamos un montón de tiempo tomando esa pastilla cuando quizás no estaba indicada. Por eso, mucha precaución, especialmente en varones jóvenes que tienen disfunciones de causas psicógenas. Y de vuelta, recordemos el efecto negativo del alcohol y la marihuana. Y repitamos, alcohol y marihuana disminuyen el efecto del siedenafil. Los alimentos grasos, como te expliqué al principio, disminuyen la absorción. El tomar la pastilla muy lejos del encuentro, también no va a hacer efecto, porque recuerden que tiene una vida media de un par de horas. Por lo tanto, si yo la tomo hoy y voy a tener relaciones mañana, no va a hacer nada. Y esto no sé si decirlo realmente, pero lo veo muy a menudo. Y al menos en mi país, yo noto que las marcas comerciales varían mucho. Aunque existen un montón de preparados, no todas las marcas son iguales. Tampoco es que existe una sola que es buena, pero hay algunas marcas comerciales que realmente no tienen regulación y el efecto uno se da cuenta que es malísimo. De hecho, mis pacientes a veces dicen que cambian de una marca a otra y se dan cuenta que el efecto es malo. No sé de qué país me estarás viendo del otro lado de la cámara, pero me interesa mucho que me comentes si has tenido este tipo de experiencia con algún fármaco que has tomado. Recordemos que el siedenafil solamente causa un síntoma, que es el problema de erección. Pero no es que la va a curar para siempre como si hay otros medicamentos. Por lo tanto, el paciente cada vez que quiera tener una erección, tiene que tomar esa pastilla. No es que tomándola un tiempo va a mejorar para siempre su flujo sanguíneo. Por lo que algo muy importante y que a veces en la consulta no siempre se trata es acompañar el tratamiento con cambios de estilo de vida. Actividad física, dejar de fumar, una dieta saludable, etc. Si uno no hace esto, el pronóstico a largo plazo, por más que tome siedenafil, va a ser malo. Porque solamente tratamos el síntoma y no estamos tratando la enfermedad de base. Y si llegaste hasta acá, seguramente conoces otros fármacos, además del siedenafil, que mejoran la erección. Justamente, tenemos el talafilo, así como otras formas de tratar la difunción eréctil, como son bombas de vacío, inyecciones o prótesis. El talafilo es otra medicación muy utilizada, mucho más nueva, y que tiene algunas ventajas, especialmente en la forma de presentación, en la duración del efecto y en la absorción con alimento. Aunque el efecto en sí con la erección puede ser similar, pero es mucho más cómodo para algunos pacientes. Pero como es un tema súper amplio, preparé un video de este lado sobre talafilo, muy completo, que obviamente me imagino que ya me dejaste tu me gusta y te suscribiste, y ahora te va a encantar el detalle de la fila. Y si lo viste, mirá este que está acá, que lo hice especialmente para vos. Gracias.